La Vitoriana, donde delincuentes han ingresado y se han llevado más de 100.000 soles, tanto en equipos como en mercadería. Álvaro, muy buenos días, te escuchamos, adelante. Muy buenos días, Luis. Efectivamente, me encuentro en la cuadra 14 de la avenida Nicolás Arriola, en el distrito de La Victoria. Y tres delincuentes han robado más de 100.000 soles en equipos, en computadoras, tintas, etc. Como pueden apreciar, a mi lado derecho, acá, esto es lo que ha quedado de la puerta, ya que estos malhechores tenían todo calculado. Incluso han burlado las cámaras de seguridad. Como pueden apreciar, a mi lado derecho también está lo que quedó de la puerta. Miren, esto está completamente roto y estos delincuentes han hecho lo que han querido. Han actuado como Pedro por su casa. Acá estoy con el señor Víctor Pisconte, quien nos va a brindar detalles de lo que ha pasado. Muy buenos días y sentimos mucho lo sucedido. Buenos días, sí. Bueno, esto ocurrió el día, la madrugada del día sábado. Ocurrió la madrugada del día sábado y, bueno, nos dimos con la sorpresa a las 8 y media de la mañana, cuando nuestro personal viene a trabajar, llega acá y encuentra toda la puerta facturada, ingresamos. Como usted puede ver, no encontramos ninguna computadora. Este es el área administrativa de la empresa Gamma Tractor. Acá funciona toda el área administrativa. Créditos y cobranzas, contabilidad, administración. ¿Y cuánto tiempo se demoró todo? ¿Aproximadamente dos horas? Esto, ellos han ingresado, según las cámaras, a las 2 y 13 de la mañana, del día sábado. Y estos eran equipos muy costosos. Por ejemplo, ¿qué es esto que está acá en el piso? Ah, esto de aquí son cajas de repuestos para maquinaria Caterpillar. Estos son inyectores electrónicos. En la parte de ella, ahí nosotros guardábamos acá los repuestos de mayor costo. ¿Tengo información que cada uno está como mil dólares? Así es. De 950 a 1.800 dólares la unidad. Depende del tipo de inyectores para qué tipo de máquina. Mientras más grande la máquina, cuesta más. Perfecto. Y usted también me comentó, antes de esa entrevista, que en la comisaría de Apolo no puede atender su casa porque solamente ven robos de 10.000 soles, como máximo. ¿Lo han derivado a la Diringre? A la Diringre de España. El día sábado ya vino el personal de la Diringre a hacer el levantamiento de todo. Ya lo llevaron. Está allá. Ahora, hoy día, vamos a tener una respuesta. Entonces, se llevaron todo. Todas las computadoras, el servidor, que es donde está todo el cerebro de la empresa, también se lo llevó. Ninguna área comercial de nosotros puede funcionar porque no hay nada de información. Señor Víctor, ¿cuántas familias se ven afectadas por esto? Ya que esta empresa ahorita está en para. Claro. Entre todas las... El área comercial, como el área administrativa, estamos hablando de unas 25 familias, más o menos. Perfecto. Acompanen por aquí. Mire, Luis, compañero, amigos televidentes, así ha quedado el teclado, así han quedado todas las cosas. Y también es muy importante señalar que en la entrada han burlado las cámaras de seguridad. Señor Víctor, me acompaña por aquí, por favor. ¿Cuáles son las cámaras de seguridad que sacaron para que no se pueda registrar efectivamente en el momento del robo? Bueno, esta cámara ha estado tirada hacia el lado. Se ve en el video que con este tapete, con este tapete, tratan ellos de que lo han volteado hacia allá para que no miren. Entonces, ya no se pudo grabar nada más y ellos entraron y fracturaron esta puerta. Bueno, ahora ya está así porque por seguridad le hemos tenido que volver a poner la puerta. ¿Me acompaña por aquí, señor? Sí, Álvaro, una precisión, por favor. Sí, una precisión. Esta empresa se dedica a la venta de repuestos para qué tipo de maquinarias y también escuchaba lo que te estaba diciendo este señor en el sentido de que ellos sabían de que precisamente en esa oficina se guardaban los repuestos más caros, ¿no? O sea, se habla de alguna filtración, digamos, de información o que estos tipos ya tenían ese dato para ir directamente a esa oficina. Bueno, efectivamente, el conductor hace dos preguntas. La primera, ¿qué tipo de repuestos específicamente es lo que vendían acá? ¿Lo que tenían? Todo lo que es. Nosotros, Gamma Tractor Perú, es una empresa que se dedica a la venta de repuestos para la maquinaria Caterpila. Y acá nosotros guardábamos los repuestos de mayor costo y delicado, que no pueden estar mucho tiempo. Justamente, en eso deriva la segunda interrogante del conductor. Es que aparentemente estos delincuentes sabían que acá estaban estos repuestos costosos. Ustedes, la misma frase que dice, piensen mal, le tratarán. ¿No sospechan de alguien? No, nunca nos ha pasado esto. No tenemos problemas con trabajadores, ni con clientes insatisfechos. La verdad es que no le podría decir que sospechamos de tal persona. Y como todo está en investigación, esperamos que la policía, yo sé que sí va a llegar, la policía es suficiente. Para que tomen cartas en el asunto. Y eso no queda impune. Claro que sí, Álvaro, muchas gracias por esta información y esperamos entonces el trabajo de la Policía Nacional para que pueda dar pues con la identidad y por supuesto se pueda lograr la captura de estos zampones. Imagínense, más de 100.000 soles, tanto en equipos como también en mercadería. Ahí estábamos con Álvaro Pérez, entonces en vivo desde La Victoria. Nos vamos con esta información.